Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un mini haul, que qué raro, ¿no? En este canal, y es porque me compré este sobre de, no sé, que parece portafolio, me salió baratísimo de 20 pesos. Porque necesito guardar documentos, pero bueno, ahorita usé para almacenar cosas, entre ellas es un mouse, que ya necesito reemplazar, no que no me sirva este, este sí está en uso, pero lo siento muy, pues muy grande, muy toscote, está bien para jugar y todas esas cosas, pero para lo normal, prefiero estos así, que son así, déjenme lo muestro. Los pequeñitos, y es de la misma marca, esta de FreeWall, no sé si la conozcan, pero me parece muy buena, además es este Bluetooth, recargable, y así, así es que, para mí está más que ok. Entonces ahorita lo tengo que poner a cargar, pues para que al rato lo pueda reemplazar, y así, y pues ya lo empiece a usar, ¿no? Y no conformé con eso, porque en este canal tenemos que comprar muchas cosas. Dentro de la compra del mes, compramos una mayonesa Hellman's, que traía de regalo cuatro, cuatro plumones crayola, entonces, pues, los adicionaré a los que ya tenemos. Y pues eso es todo, o sea, se agradece que haya habido un plus en la compra de la despensa. Me compré un llaverito precioso de Wally, en 20 pesos, porque es barato. Mira qué bonito. Me gusta mucho este tipo de llaveros. Mi esposo me compró unos acrylic marker de 24 piezas. Este lo compré en Mercado Libre por 200 pesos, más o menos. De nada, es que yo lo imaginaba más grande. Pero es chiquito, muy pequeño, o sea, vean, vean, vean. Ustedes saben que yo tengo mis marcadores de acrílico, y pues son mucho, pero mucho más grandes que estos, por mucho. Vean. Delgaditos, chiquitos, adentro de la palma de la mano, que, bueno, son unos plumoncitos babies. Y, bueno, habrá que llenarles la tinta y todo eso. Con palina integrado, entonces, pues, habrá que ver. 24 colorcitos. Va a ser interesante. Lo malo y lo bueno es que trae los colores, pero pues están en chino y no. Pues no sé qué dicen. Solo sé que este es negro y este es blanco. Unos lápices pastel de la marca Faber-Castell, que yo ni sabía que había, sino que en uno de los comentarios, no recuerdo en qué video me lo colocaron. Este, que si los había probado, que si los tenía, qué tal eran, si eran buenos, no eran buenos. Y yo, pues, ni sabía que había pastel. Gracias por avisarme. A ti, comentario. Vale. Que si tú fuiste, gracias. Y están. Costaron 60 pesos. Los compré en el centro. Esto es precio de... No sé si es de especial o de mayore o qué, porque lo agarré al azar. Y, pues, no sé cuál sea el peso, el precio público en general. Pero bueno, para que se den una idea. Estos, que los vi, así como los vi, dije, uy, sí quiero. Vean estas bellezas. Que son los Premium Sketching, que son lápices de carbón para dibujo y los, vienen negros, blancos y sanguinas. Entonces, me parece genial porque vienen graduados en soft, medio y hard. Entonces, me encanta. 12 piezas, me parece más que hiperideal. Ay, si luego quieren, haremos dibujitos de sanguina. Es mucho que no hago. Unos lápices Trimmy o Trimmy. Borrar, please. A ver qué tal salen. 24 colores, 120 pesos. Igual, precio de centro, de distribuidor. No sé cuál sea el precio oficial. Entonces. Pues esta marca a mí me ha sorprendido y lo que han sacado me ha gustado mucho. Entonces. Es un plus. Y por último, pero no menos importante. Los polígrafos pastel de Azor Pink Point. Entonces. Pues se va a venir muchas cositas próximamente para primeras impresiones. Entonces que. Voy a ver qué tal. Este. O porque Azor no decepciona. A excepción de los que no me gustaron. Pero Azor no decepciona. Así es que. Amo a ver. Y pues. Básicamente. Eso sería todo. O sea. Unos bolígrafos. Unos carbones. Unos lápices borrables. Unos lápices pastel. Unos plumones acrílicos. Plumones de regalo. Un mausito. Y un chaverito. Y un chaverito. Y mi sobrino. Pero pues así. Ya. Y pues eso es todo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye bye. Bye. Chau.